Monitor Latino Que le hagas daño a nadie Pero si no le terminas, baby Vas a destrozarme Hazlo porque quieres No porque lo pidas Vivo de tus recuerdos noche y día De tu boca que es la locura mía Vivo de tus ojos como me miran Y cuando no estás cerca Son como salvavidas Sky Music Group Te hacemos sentir la música